Presidente, lo escuchan aquí la comunidad, la gobernadora, el alcalde, más de 50 personas y los medios de comunicación. Saludo mi presidente. Presidente. Saludo, saludo gobernadora, saludo. Estoy por aquí, estoy por aquí. Gracias, señor presidente. Hace ya casi un año que fui a visitar allá el malecón y le prometí que esa área, pues, la íbamos a mejorar y la íbamos a convertir en el centro de las actividades, de la atracción, del ocio de San Pedro de Macorís. Estamos haciendo ya después de un diseño, después de estudiar, después de localizar también los fondos. Así que, eso va a ser, yo pienso, una obra que, aunque no es una inversión muy importante, no a la mayor del país, pero va a llevar mucha calidad de vida allá en San Pedro, que es lo que nosotros percibimos. Así que, suerte, un abrazo a todos y de repente el apoyo a todos. Gracias, señor presidente.